Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria Sonidos secos, son ríos huecos, controla mi memoria Cenizas y diamantes, cenizas y diamantes Parado aquí, confundo los colores, son resplandores divinos Densa oscuridad, fuego más velocidad, la tumba del camino Cenizas y diamantes, cenizas y diamantes Cenizas y diamantes, cenizas y Saludo y pateo la mirada del dolor Laten mis sueños, sobrevuelan hasta vos Hay un túnel, una luz, una salida Hay tres pájaros, espejos en caída Un sabor que nace de tu respiración Amargo amor, cenizas y diamantes, pasión Amargo amor Saludo y pateo la mirada del dolor Laten mis sueños, sobrevuelan hasta vos Hay un túnel, una luz, una salida Hay tres pájaros, espejos en caída Un sabor que nace de tu respiración Amargo amor, cenizas y diamantes, pasión Amargo amor Cenizas y diamantes Amargo amor 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 Gracias por ver el video.